Hola, el servicio al cliente es un tema que se ha impuesto en el mundo, se ha impuesto tanto que hoy se le considera como la estrategia competitiva por antonomasia, la estrategia competitiva única. Cualquier libro sobre gerencia, estrategia o direccionamiento empresarial tiene que ver con el servicio como estrategia competitiva. Sin embargo, a mi modo de ver, pienso que el servicio merece un replanteamiento absolutamente serio. ¿Por qué? Nos hemos quedado en la parte cosmética del servicio. ¿Dónde comenzó todo esto? En los años 80, tal vez finalizando los 80, Jan Carlson, de la empresa SAS Scandinavian Airlines Systems, nos entrega lo que sería un profundo revolcón para la historia de la gerencia en el mundo. Él logra que su compañía SAS, una empresa de cerca de 20.000 empleados, pase de la quiebra a la prosperidad en prácticamente un año. Allí es donde nace el concepto de gerencia del servicio. Fue tan importante para el mundo que un año después ya se estaba hablando porque Jan Carlson salía como el gran presidente mundial, el personaje número uno a nivel empresarial en muchas revistas. Y las empresas se empezaron a preguntar cómo lo hizo, qué pasa. Y allí se crea el concepto gerencia del servicio. Este concepto inicialmente tiene un gran arraigo porque empieza a tratar conceptos como sea amable, sea cortés, sea rápido, sea diligente, sonría, ponga la satisfacción del cliente por encima de el de la empresa. Las normas deben estar supeditadas al bienestar del cliente. Si la norma, la política y el procedimiento va en contra del cliente, la que sobra es la norma, la política o el procedimiento. Entonces, diligencia, amabilidad, buen trato, rapidez, cortesía, se convirtió en aspectos trascendentales de lo que era un buen servicio. Pero recuerden, estamos hablando de los años 80. Y mientras este concepto toma rumbo, pasan 3, 4, 5 años y en los 90 el concepto de servicio al cliente empieza a fortalecerse. Empiezan a salir los libros de servicio al cliente. Creo que el primer libro de servicio al cliente salió más o menos en 1988. Se llamó Gerencia del Servicio, de Carl Albrecht y Rom Senke, en los cuales cuentan la experiencia precisamente de SAS. Pero en los 90 empieza el furor en el mundo. Y entonces, en nuestro medio, en Latinoamérica, empieza a hablarse de servicio como amabilidad, diligencia, buen trato y todos estos aspectos que acabo de nombrar. Pero evolucionemos más o menos hasta el año 1998-99. Ya en las empresas los bancos son amables, los bancos son rápidos, los bancos son diligentes, las agencias de viajes hacen lo propio, las aerolíneas empiezan a hacer también a incorporar todo este tipo de conceptos. Amabilidad, diligencia, cortesía, sonrisas, buena presentación personal, buenas instalaciones físicas, salas VIP, todo aquello. Pero empieza a volverse un commodity. El servicio cercano al año 2000 se vuelve un commodity. ¿Cuál servicio? Ese del que hablaba Jan Carson y Rom Senke. Lo mismo que Carl Albrecht. Ese servicio se vuelve un commodity. Y ahí es donde yo lanzo la propuesta. Eso no es servicio. Le di dos nombres. Dije, hemos desarrollado una cultura de la atención, pero no una cultura del servicio. ¿Qué es la cultura de la atención? La cultura de la atención entonces se fundamenta en todos aquellos aspectos imitables, copiables y superables. Por lo tanto, no son estratégicos. Porque todo lo que sea imitable, copiable y superable no es estratégico. Y entonces hice una nueva propuesta para el mundo. Debemos diferenciar atención de servicio. Sin embargo, sé que esto muy poco ha sido tenido en cuenta. Pero estoy convencido, y les propongo a ustedes, que lo mediten seriamente. Mediten sobre a qué llamamos servicio en las organizaciones. Entonces proliferaron los cursos de servicio y se llamaron protocolos de servicio y se hicieron manuales de servicio. Entonces yo quiero terminar este segmento con tres preguntas. La primera. ¿Puede el servicio ser competitivo si lo que usted hace es imitable, igualable, copiable y superable? Segunda pregunta. ¿Puede el servicio ser una estrategia competitivo si todo lo que usted hace se puede lograr con plata? Es decir, pongo mejores instalaciones con plata. Traigo asesores a que me monten un servicio amable y diligente con plata. Puedo hacer que la gente sonríe como un maquillaje. El servicio que reinó durante casi 15 años y que desafortunadamente todavía aplican las empresas, está centrado en puro maquillaje y pura corsetería de tienda fina. Así lo llamo yo. Es un servicio competitivo de forma. Y por último, ¿puede usted tener un servicio competitivo cuando todo el mundo ha logrado lo mismo que usted ha logrado? Nos vemos próximamente. Vamos a continuar con esta saga sobre el servicio.